Cambiamos de tema, aunque siempre en el oriente del país, luego de ser capacitados en el centro de formación de la base naval de la Unión, cerca de medio centenar de salvadoreños, en su mayoría jóvenes, serán contratados como marino mercantes por dos reconocidas empresas turísticas. Nos ayuda prácticamente a crecer, ya sea en cada una de nuestras competencias técnicas, ya sea en restaurante, ya sea servicio al cliente, entre otras. Con 22 años de edad, Maynor Guevara se convertirá en un marino mercante de la empresa Royal Caribbean, gracias al memorándum de entendimiento que firmó el gobierno de El Salvador con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe. Mi especialidad es el servicio al cliente prácticamente, justamente he recibido la posición como oficial de servicio al cliente junior en la compañía Royal Caribbean y siempre representando al país orgullosamente. Entre la empresa Royal y Pullman Tour, se contratarán cerca de 50 marinos mercantes que fueron certificados en el centro de formación de marinos mercantes de la base naval de la Unión. Las personas que estudian en el centro de formación se especializan en buques de pasaje, por lo tanto reciben la capacitación necesaria para poder realizar tal labor. Entre ellos tenemos los cursos de prevención y lucha contra incendio, técnicas de supervivencia en el mar, control de multitudes, control de crisis, inglés técnico, primeros auxilios, entre otros cursos. Todo para que ellos puedan saber cómo reaccionar en las diferentes situaciones que se pueden dar a bordo de un buque de pasaje. Según los empresarios y autoridades salvadoreñas, estas oportunidades académicas y laborales permiten el desarrollo económico de la juventud y de las familias de cada uno de ellos. Tenemos 120 nacionalidades en nuestra tripulación a bordo de los barcos. Es una experiencia de vida increíble. A los jóvenes les permite tener un trabajo digno, crecer profesionalmente, aprender, ahorrar, porque cuando uno está en el barco no tiene que gastar en tener casa. Uno se levanta, se despierta y está en su trabajo. No tiene que perder tiempo con el tráfico. O sea que tiene muchas ventajas. Y se levanta, se despierta cada día en un lugar distinto del mundo. Así que es una forma de vida, una experiencia muy, muy linda que permite crecer, que permite ahorrar, que permite progresar y que impacta no solamente a los jóvenes, pero a sus familias también. Esta industria mercante tiene la oportunidad para nuestro país de que sea una fuente de generación de empleo para nuestros jóvenes. Nosotros tenemos preparados alrededor de 320 jóvenes ya listos para embarcarse. Aquí se nos ofrece ahora y se nos presenta la oportunidad de abrirles a estos jóvenes posibilidades de que puedan también colocarse en estos cruceros o en estas embarcaciones. Completamente agradecido porque anteriormente no se me había presentado algo así, solo laborar prácticamente a nivel nacional y ahora es como parte de orgullo, parte de la responsabilidad que soy como embajador o representante del país fuera en el exterior. En ese sentido destacaron que en febrero de este año se logró la aprobación unánime de la ley especial reguladora para la contratación y colocación de gente de mar en buques de bandera extranjera. En julio del año pasado firmamos un convenio con la asociación de cruceros de Florida y se nos abrió la oportunidad, pero también ellos nos exigieron primero una formación de calidad de nuestros marinos mercantes. Segundo, el establecimiento de una normativa legal, de una ley, de una ley de marinos mercantes. Y se han quedado sorprendidos de cómo la capacidad de comprender de este pueblo de que unánimamente esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Felicitarlos, porque realmente El Salvador ha muy rápidamente entendido las necesidades de mercado y las necesidades de poner un sistema legal que proteja al empleado, que dé normas claras y algo que parece muy simple, en realidad existen muy pocos lugares del mundo y no existe en el mundo occidental, diría, ni en Europa ni en las Américas. Entonces, El Salvador, en tiempo récord, ha puesto su país en la mira de todas las empresas con una legislación de avanzada que casi no existe en otros lados del mundo y que permite a los jóvenes ir a trabajar al exterior de una forma que se sientan seguros y protegidos y también, obviamente, a las empresas dar la prioridad necesaria para el trabajo. Desde que se inauguró el Centro de Formación de Marinos Mercantes en la Unión, se han graduado 350 marinos que cuentan con la certificación internacional para trabajar en buques o cruceros. Mi nombre es Tomás Machado, soy 39 años, soy de Chapeltique, San Miguel, y soy un mercador de marina. Muchas gracias.